bienvenidos a mi canal así como pueden mirar aquí carisma la hija de mayeli alonso y de lupio rivera compartió esta fotografía hermosa de su tía jenny rivera ya habían mirado tal vez el vídeo que mayeli había subido y pues lo subió me imagino y quiero decir que era de noche y esta fotografía pues me quiero quiero decir que es de día entonces para que lo puedan mirar también and it's extremely beautiful guys las 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 rosas rojas las velas el detalle que se le puso verdad y está hermoso honestamente el que el que le hicieron esto esto tan tan especial verdad para para jenny y es tan hermoso chicos extremamente hermoso